... Estoy feliz, contenta de haber recibido mi regalo por las manos del señor alcalde, don Enrique Neira Neira. Increíble que las maravillas que hace nuestro alcalde toda la vida junto a su consejo y junto también con todas las señoritas de Dideco. Bueno, hoy en la tarde quisimos terminar lo que fue este hermoso tour por el territorio recorriendo los distintos clubes de adultos mayores tanto del sector urbano como rural. Fue una propuesta que nosotros hicimos desde el programa del adulto mayor de Dideco a nuestro alcalde de salir, de visitar a nuestros clubes, de estar con ellos en sus territorios. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, tanto para nosotros como equipo, como también por supuesto para todos y cada uno de los adultos mayores. El poder estar ahí, el compartir, el reírnos, el divertirnos. De verdad fue una experiencia que nos ha llenado de satisfacción. Y hoy día quisimos despedirlos entregándoles un recuerdo, una foto y concluyendo esta hermosa actividad, también con un grupo folclórico de niños que nos muestra lo que son los distintos grupos etarios de nuestra comuna. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos también de nuestro alcalde el que haya aceptado este desafío de haber hecho este recorrido que de verdad nos ha llenado a todos de mucha satisfacción y alegría. Así que estamos muy contentos y es cosa de ver la cara de nuestros adultos mayores, la felicidad que para ellos significó este hermoso trabajo. Bueno, la verdad es que cuando uno hace una síntesis de las cosas que se realizan a veces pierde por acelerar el discurso de dejar algunos detalles afuera. Nosotros estábamos tradicionalmente acostumbrados a hacer estas mateadas en el gimnasio municipal. La verdad que con el aumento progresivo que han tenido los clubes en la comuna de Angol ya se nos han ido quedando chicos todos los espacios, todos. razón por la cual tuve la propuesta de parte de la directora del Departamento de Desarrollo Comunitario y de la encargada del programa de adulto mayor de poder modificar este año y fuéramos nosotros a saludar a nuestras personas mayores en sus sedes sociales, en sus casas particulares donde habitualmente se reúnen. Y créanme que la iniciativa fue muy bien tomada. La felicito por eso porque se notó la cercanía, el afecto, el cariño con la cual los clubes se juntaban. Se organizaban con unas mesas estupendas, hay que reconocerlo y lo dije yo en mi discurso inicial. Ese afecto es lo que nos tienen acostumbrado nuestra generación de oro. Yo siempre digo, esta es la generación de oro que ha tenido nuestro país. Lamentablemente todos vamos pasando y los años llegan y nos vamos despidiendo. Es por eso que tenemos que darle una atención muy pero muy especial. Y cada actividad que nosotros realizamos con nuestras personas mayores le dedicamos un espacio especial de organización, de planificación, que nada falte para que todo sea lo mejor posible. Así que hoy día, representado por la señora Matilde a quien le agradecemos mucho sus palabras, queremos decirle a todos los clubes, son más de 60 clubes los que tenemos, tanto en el sector urbano como rural, en la comuna, que en la medida que podamos vamos a seguir compartiendo con ellos, puesto que es la única forma que podemos entregarle todo nuestro cariño, nuestro afecto y también nuestro agradecimiento por lo que son y por lo que han hecho por nuestro país y especialmente por nuestra querida comuna de Angol. ¡Gracias!